Más información acerca de esta telenovela que se llama Corazón que miente, hasta la fecha no se le ha cambiado el nombre y parece que así se va a quedar. Fátima Torre retorna a las telenovelas luego de varios años de ausencia, la actriz pisara nuevamente un set de rodaje en la nueva producción de Mapat Corazón que miente, la ganadora de un premio TV y novelas en el 2011, compartirá créditos con los actores protagónicos Thelma Madrigal y Pablo Lai, además estará junto a Diego Olivera, Dulce María, Alexis Ayala, Alejandro Tomasi, entre otros. Recordemos que Corazón que miente es el remake de la exitosa telenovela que todos recordamos aún, Laberintos de pasión, la cual fue producida por Ernesto Alonso y protagonizada por Leticia Calderón y Francisco Gatorno durante el año 1999, que en ese entonces fue un exitazo, no sé si ésta superará el éxito. La telenovela iniciará grabaciones el próximo 23 de noviembre y la tentativa fecha de estreno de Corazón que miente sería en marzo a través del canal de las estrellas, cuéntame en los comentarios a que otros actores te gustaría ver en este melodrama. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales, aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.